dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de el otro canal de Aneo de Santos. Vamos a hablar de la repercusión en Danilo Medina de que momentáneamente lo hayan dejado sin jefe de su seguridad porque tenemos que caer en cuenta de que Viola era el segundo al mando detrás de Adán Cáceres y que en el momento mismo que Adán Cáceres fue a prisión, él se quedó a cargo de la seguridad de Danilo Medina. ¿Y cuál es el problema que se ha creado con el hecho de que Danilo Medina se quede sin seguridad? Eso se lo revelamos a continuación. Y otro tema que tiene que ver también con el PLD es la desagradable noticia que acaban de recibir Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, revelación que queda expuesta en un análisis que haremos en tan solo minutos en el segundo tema de este corte. En República Dominicana, y de hecho es así en otras partes del mundo, cuando un presidente sale del palacio, casa blanca, casa de la moneda, etcétera, se queda con una seguridad particular. Desconozco si existe algún país del mundo donde no se cumpla con este protocolo, con esta costumbre, pero por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, un expresidente no solo se queda con su seguridad, sino que también se queda con el acceso a los distintos organismos de inteligencia de ese país. Y ese es un dato muy revelador para que usted, digamos, que caiga en cuenta de qué tan importante es la figura de un expresidente. En nuestro país, el presidente o el expresidente, como usted lo quiera poner, porque recordemos que también usted puede catalogar a una persona que ha cesado en sus funciones como mandatario, usted puede tratarla de presidente. Pues bien, el ex, vamos a decirlo así, se queda con una seguridad. En el caso de Danilo Medina, él se fue con Adán Cáceres hasta que lo mandaron a prisión y luego se quedó entonces el general Viola, quien finalmente cumplió con el mismo destino de Adán Cáceres. Danilo Medina se ha quedado sin seguridad y yo dije al principio momentáneamente, pero en verdad yo estaba encubriendo la primicia. Señores, a Danilo Medina le será muy difícil, oigan bien, muy difícil encontrar quien asuma la jefatura de su cuerpo de seguridad. Él tendrá, él mismo, que propiciar un ascenso entre los cabos, sargentos, agentes que queden ahí, porque la información que tenemos es que a raíz del hecho de que los generales han asumido esto como una persecución política, y aclaro algo, yo no estoy dando fe o razón a lo que ellos entienden como persecución política. No, estoy revelando el esquema mental bajo el cual ellos están operando. Los generales entienden que esto es una persecución política contra los militares del danilato, y en esa misma línea han asumido que si a Danilo Medina el general X le asume, digamos, la jefatura de su cuerpo de seguridad personal, esa persona luego pudiese ser un blanco de interés para el ministerio público, y para ponerlo con nombre y apellido, de los gemelos fantásticos. Y es por esa razón que a Danilo Medina, no solo los pocos generales cuyas puertas él ha tocado con dos o tres llamadas, no, 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 es los que él piensa llamar, no le van a coger la llamada a Danilo Medina, porque no quieren tener que verse en la situación de decirle no al expresidente, gente que no solo debe su ascenso a Danilo Medina, sino que también otras cositas que tanto les arreglaron la vida, también se la deben a Danilo a través de Adán Cáceres, pero ahora tienen miedo. Y esa es otra revelación. Los generales por primera vez en mucho tiempo le tienen miedo a dos personas que no pertenecen a las fuerzas armadas, que no pertenecen al ejército, en suma, que no pertenecen a ningún estamento militar de República Dominicana. Y me estoy refiriendo a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Señores, oigan lo que estoy diciendo. A Danilo Medina no le están cogiendo la llamada a los generales y no se la van a coger, porque nadie quiere ahora mismo verse en el trayecto de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y es entendible, porque el impacto ha sido duro y agudo, porque estos generales, estos coroneles, estos mayores generales, allá arriba, ¿no? En la cima, en la cúspide de su poder, nunca imaginaron que los iban a hacer aterrizar tan de golpe. Y la secuela del golpe después de la ola ha sido el miedo. Y esto es importante que lo recalquemos. Salvo uno o dos locos o guapos, más guapos que locos o viceversa, que les han dicho a los gemelos fantásticos, si me mencionan, vamos a la última consecuencia. Y miren cómo son las cosas. Ese señor que yo dije aquella vez, ese hombre dijo que si lo mencionan, va a haber problema. Bueno, lo mencionaron una vez, pero nunca más lo han vuelto a mencionar. Y mucha gente exigiéndome, pidiéndome que lo mencione. No, yo no me voy a meter en ese lío. A mí me fascina dormir tranquilo. Me encanta sentarnos en mi casa en las noches a leer tranquilo. No, 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 no. Yo no voy a perturbar mi paz por querer ahora ser un digamos, marino zapete con testosterona. No, 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 no. Ese no es mi estilo de vida. Pero uno ve cosas, sabe cosas. Y sí puedo decirle a ustedes que hay miedo, que un gran número de generales tiene miedo y que por eso a Danilo Medina todo apunta a que lo van a dejar sin jefe de seguridad, porque nadie quiere ahora mismo arriesgarse a coger un tiro por Danilo Medina en el aparato militar. No solo escuchen, vean y se entretengan. También aprendan cuando se revelan este tipo de cosas. Cómo funciona la naturaleza del comportamiento de quienes están involucrados en el juego de poder en República Dominicana. Viaja Tours para que te pierdas un fin de semana en un hotel o para que viajes dentro o fuera del país con la tarifa más competitiva y con total seguridad en la transacción. Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y está prácticamente en toda la urbe del casco urbano. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Esa hermosa joven que ven en pantalla ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, médico estético y nutrióloga y esto es importante combinarlo cuando quieres que la belleza que irradie tu cuerpo sea reflejo de tu salud y para lograr eso, ponte en sus manos teléfonos en pantalla ahora mismo la doctora Mariela Guzmán, médico estética y nutrióloga para que lo que refleje tu cuerpo sea tu salud interna. Nada puede verse mejor que eso. José Dantes le acaba de dar una muy mala noticia a Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Recuerdan ustedes cuando nosotros planteamos que había un conflicto y fue una primicia entre Danilo Medina y los dos principales precandidatos de ese partido que consistía en el hecho de que ellos dos querían que las primarias internas de ese partido se hicieran a la mayor brevedad posible bajo la premisa de que el PLD necesitaba tener definido quién iba a ser su candidato presidencial ya que esto entre otras cosas ayudaba a que el PLD contase con más tiempo para robustecerse en el proceso porque si usted designa un candidato más adelante el mismo sólo tendrá equis cantidad de meses para hacer todos los movimientos del lugar porque recuerden una cosa no es lo mismo que Abel Martínez salga a hacer sus gestiones de cara a ganar la presidencia siendo un simple precandidato a que él salga a hacer eso mismo teniendo ya la condición de ser el candidato del partido porque ese hombre siendo candidato tiene ya en sus manos la esperanza de poder algo que no tiene en su condición de precandidato pero dije Danilo Medina aún tiene esperanzas de volver a ser candidato presidencial de ese partido y para que esto se dé tiene que concretarse un acuerdo X con el actual presidente Luis Abinader bajo una serie de condiciones que él sabe perfectamente que mientras más pasan los días bien puede ser que la cosa se le haga más difícil a Luis Abinader pero ese tema lo detallé digamos punto por punto en un análisis de ese pacto ahora lo que estamos planteando aquí o revelando es que aquello se ha cumplido punto por punto porque que dije yo en aquel entonces bueno yo dije Danilo Medina en función de eso va a utilizar todos los recursos que tiene en sus manos para alargar el proceso de selección del candidato y ahora José Dante se despacha revelando que en el 2022 es que se va a hacer la primera parte de ese proceso y que oigan oigan el tigeraje buen dominicano en el 2022 se va a hacer un proceso para definir cuáles son los candidatos que van a competir y luego de ese proceso de preselección es que se va a determinar cuál es la metodología que se va a utilizar para seleccionar al candidato presidencial lo cual significa que después de ese 2022 o de ese proceso de preselección oigan bien él está diciendo a ellos en el 2022 inicialmente no se va a determinar quién será el candidato no 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 se va a determinar quiénes serán los precandidatos y cuando francisco domínguez brito y abel martínez escucharon eso señores ustedes pueden estar seguros que eso le supo a ellos dos a m algo así como como así que en el 2022 es que se va a hacer la preselección manito pero si estamos hablando de que en noviembre se tenía que definir el candidato y ahora tú nos estás diciendo que en el 2022 en mayo en junio en julio en diciembre es que se va a hacer la preselección como así pero para hacer el golpe más contundente deja en incertidumbre la metodología que se va a utilizar me explico será a través de primarias abiertas que se va a definir el candidato será a través de primaria cerrada o será a través de una encuesta recuerdan ustedes la encuesta con la cual se escogió a gonzalo castillo por encima de francisco domínguez brito será acaso que danilo medina planea volver a repetir ese plan será acaso que francisco domínguez brito y abel martínez son tan ingenuos que van a permitir que danilo medina aplique eso otra vez todo lo que acabo de plantear no son invenciones o conjeturas mías no es básicamente lo que ha traído a la atmósfera interna del pld jose dantes pero jose dantes está actuando bajo los designios de el presidente del partido que es danilo medina y ahora terminamos de comprender por qué danilo medina estuvo dispuesto a asumir la presidencia de ese partido a pesar de que al menos en teoría eso lo limitaba para volver a ser candidato en caso de que se quitase el famoso nunca jamás o se le encontrase un bajadero jurídico la razón por la cual se arriesgó era precisamente para tener poder sobre este tipo de cosas decidir si sería en el 2022 si serían primarias abiertas cerradas o encuestas como que ahora todo comienza a cuadrar aún más y francisco domínguez brito y abel martínez ahora me doy cuenta y esta es otra revelación que tenían toda la razón moral dentro de ese partido al ver cómo caían presos personas cercanas a danilo medina ese asunto que ustedes ven no crea nada de eso francisco domínguez brito y abel martínez son los que primero aplauden cada vez que jenny berenice y wilson camacho le quita a uno del danilato del medio